En resultados tiene 3, 2 Mika, 2 Sochiato y Pity 0. Y quiero comentarle a la gente que está en sus casas que el teléfono se mantiene abierto hasta que termine este juego, ¿sí? Así que tiene tiempo de votar por el teléfono hasta que termine el juego. Esta eliminación que tenemos el día de hoy, hoy un histórico quedará eliminado, como dice de abajo, es la eliminación más fuerte que tuvo esta generación de combate. Es la eliminación que tiene más nombres en esta generación. Es la que recaudó más votos en esta generación. Hoy eliminación histórica en combate y se empieza a definir ahora en el bowling. Si Nacho Nassar hace strike, se termina. Ya no hay más, tutía, no habla porque con el strike a Nacho Nassar le alcanza para definir y ganar los juegos. Pero para que eso suceda tendrán que tirar varios participantes primero. Y el primero en arrancar justamente es Pity Martín Nandeira. Está ahí haciendo como una plegaria a la pelota de Bowie. Pity que no tiene posibilidad de ganar los juegos, pero sí de darle una manito al líder que es Nacho. Ya tiró. Tiro. Dijo, ¿para qué esperar? Tiro, tiro, tiro. Strike de Pity. Venga, Pity, venga. Venga, Pity, venga. Venga, Pity, venga. Venga, Pity, venga. Mira, no lo pensaste demasiado. ¿Tiré? Mirá, mirá la ripple. Sí, tiraste. Y bien. Si tirás así, sin pensarlo y hacer strike. Pueden ser todos los juegos así. Mirá, Pity no ganó ningún juego y ahora hizo strike en el primer intento sin pensarlo. Tiró así nomás. Le está dando una mano a Nacho. Bueno, pensalo. No sé. Pensalo. Después le tenés para una cena. ¿Qué? Pensalo. Vaya, vaya, Pity. Strike de Pity en el primer intento en el bowling. Primer tiro de la tarde. Hubo strike de Yabuco la semana pasada que todos habían comenzado con strike. Y después tuvieron que desempatar Mika y Mika le quedó un pino. Eso de que hablaba de lo que estábamos hablando antes. Bueno, eso pasó la semana pasada. Tiene pesadillas Mikaela con este juego. Tendrá que tirar ahora. Obligada a hacer strike. Porque si gana Pity este bowling, Nacho Nazar se salva por los juegos. Sí, sí, ya se lo conté. Se lo vuelvo a repetir. Si Pity gana este juego, gana Nacho Nazar. Si Nacho Nazar gana este juego, gana Nacho Nazar. Si Mikaela hace strike, continuamos peleándola. Mikaela está preparada. Sonríe. Se prepara. La nominada número 4 histórica Mikaela. De la primera generación de combate. Cuando quieras, Mikaela. Primer tiro. Obligada a hacer strike. Ahí viene la pelota. Toma la copa. Viene, 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 viene. ¡Sí, señor! ¡Ese hay! ¡Mira la replay! Explota la tribuna. Strike de Mikaela. Estaba obligada y bajo presión. Respondió, venga, Mikaela, venga. Venga con el meneadito ahí. Hay que pelear. No está muerto el que da pelea. Es una frase que digo siempre. No, la otra vez me pasó lo mismo y cuando definí, ahí me quedó el conito ahí. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero acá tenías que hacer strike. Estabas casi, estabas obligada a hacer strike. Lo hiciste. Sí, sí. Bien, vamos, vamos, vamos. Bien, vamos, vamos. Así me gusta. Mente positiva. Bien, vamos, 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 vamos. Strike de Mikaela. Y dos tiros, jefe. Dos strikes. Muy buenos. Ay, ay, ay. Qué peleado que está todo. Y ahora viene uno de los nominados que quiere ganar este juego. Está obligado, más que nada, a hacer strike. Nicolás Occhiato. A ver cómo responde el príncipe italiano bajo presión. Nicolás, cuando quiera, es el nominado número uno, el primer nominado de la semana. Tiro, Occhiato, y la pelota viene, 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 viene. Sí, señor. Estrae. Bueno, mírelo. Miren, vuelca todos los pinos. Cuando uno tira en el primer intento y hace caer todos los pinos, eso se llama strike. Es lo que vimos tres veces seguidas ya. Venga, Occhiato, venga. Impresionante. Bajo presión respondió. Bien, bien, bajo presión y con el grito de la gente. Así que bien, me gusta. Sí, estaban las tribunas verdes. La tribuna roja alentado por Occhiato, la tribuna verde silbaba. Igual pudo completar el strike. Bien, bien, bien. Ahora hay que repetir el tiro. Vemos qué pasa con Nacho, pero tengo fe. Muy bien, perfecto. Ahora sí. Ahora les queda a Mikaela y a Nico solamente sentarse y esperar. Esperar que el destino le dé una posibilidad más. ¿Por qué? Porque ahora se viene... Espere, Nacho, por favor, no tire. Ahora se viene Nacho Nayar. Y si Nacho Nayar hace strike, no importa lo que hizo Miko, no importa lo que hizo Mika, no importa lo que hizo Pitti, porque si Nacho Nayar hace strike, Nacho se salva y continúa en combate por lo menos una semana más. Pero para eso tendrá que tumbar esos 10 pinos. Nacho, cuando quieras. El líder tira a Nacho Nayar. Tiro extraño. Pero la pelota viene ya de balón. Impala en el medio. Y Nacho Nayar hace 7. Se tapa la boca. Venga, Nacho, venga. Venga, Nacho, venga. Por lo general, jefe, tendría un tiro más. Pero como todos hicieron strike, no le sirve. No importa. Si tira y hace spare, no le sirve igual. Malchusa. ¿Qué pasó, Nacho? Nada, te voy a desempatar. Sí, pero fue el único tiro distinto. Miren, miren la rippling. Me dijeron que tira ahí. Me dijeron que tira ahí. A ver, capitán, venga, el capitán. Yo vi que el capitán le marcaba algo. ¿Qué pasó? Acá el tema es este. Nacho está en juego. Él, si se tiraban todos los conos, ganaba. Sí. El puesto que está en juego es él. Es el de él. Y él va a tirar como quiere. Y si gana, gana. Y si no gana, no gana. Sí, eso está clarísimo. Pero uno le da curiosidad saber. Acá está Pitu. Buenas tardes. A mí me parece que, sea el juego que sea, sea lo que me venga, siempre se tiene que jugar a ganar. No se puede jugar a perder. Es la primera vez que agarra la pelota más liviana. Que recién Payo le está diciendo, no tires bien. O sea, para mí es una vergüenza. Pero da lástima. Pitu, yo te esperaba acá nominado. No la esperaba a mí acá. Uh, ¿qué tiene que ver? ¿A qué? No, perdón. Nacho, no tiene nada que ver. Jefe, perdón. Acá se está jugando la integridad de Nacho Nayar. Acá, toma un poco lo que dijo Cristian. El que está nominado y el que se está jugando un lugar es justamente Nacho Nayar. Ahora no sé. Si el jefe tiene la potestad de decir, acá Nacho jugó a menos, eliminado o sancionado o lo que fuere. El jefe tiene esa posibilidad de decirlo. Ahora, no sé. Jefe, vio. No sé si jugó a menos, si tiró mal. El tema sería, si él hubiese salvado a otra persona jugando mal, sería otra cosa. Pero él se está exponiendo él mismo, siendo que él podía ganar. Pity, recién cuando tiró. A Pity no le convenía hacer strike. Sin embargo, tiró. No tiró como él sabe. Hizo strike igual. Esto es suerte y verdad. No, no hay otra cosa. Acá no hay mucha estrategia o mucho pirimbundir. Digo, pongamos un juego de armado y yo soy el mejor. Pero esto es suerte. ¿Qué va a ser? A ver, señores. Bueno, jefe, acá hay una situación. Nacho Nassar estaba obligado a hacer strike. Estamos acostumbrados a ver strike. No lo hizo strike. Al no hacer strike, habría un desempate entre Oquiato, Micaela y Nacho Nassar. Jefe, ¿tiene algo para decir? Que, señores, vamos a seguir jugando. Continuamos, entonces, jugando. ¿Y arranca quién, jefe? A ver, va a comenzar este triple desempate. A ver. Nicolás Oquiato. Nicolás Oquiato será el principal. Esto es todo sorteado. No hay un orden. Es por sorteo. Aguarde, por favor, Oquiato, porque la situación acá, en la nominación más tensa, en la nominación más dura de esta generación, hay un empate y hay que desempatar en el bowling. Se preparan Oquiato, Micaela y Nacho Nassar por un lugar en la próxima semana. Para salvarse, tienen que ganar el juego. Venimos viendo muchos strikes. Hay mucha presión. Y comienza el príncipe italiano, el nominado número uno, Oquiato. Nicolás, cuando quieras. Primer intento para Nicolás. Para salvarse, solo sirve ganar. Tiene el strike de Nicolás Oquiato. Segundo strike consecutivo del príncipe italiano. Buen tiro. No hay presión que valga. El príncipe responde con un strike. Y acá no queda otra que ganar. El que se salva es porque gana los juegos. Oquiato abrió la ventana. Hizo strike y pone la presión sobre los demás. Momento, señores, de Nacho Nassar. Momento de Nacho Nassar. Que fue... Nacho Nassar estaba ganando los juegos y fue el único que no hizo strike antes. A ver qué tal le va a Nacho Nassar en este intento. ¿Podrá mejorar? Toma la comba. Viene, viene, viene. Extrae. Nacho Nassar con un strike. Luego de un tiro bastante malo. Corrige la puntería y hace strike. Y aquí está... No, no, qué diferencia de un tiro al otro. Lo hablé. Efectivamente hubo diferencia porque en el primer intento le quedaron siete pinos y acá hizo strike. Micaela está obligada. Más allá de lo que hubiese tirado Nacho, estaba obligada porque Oquiato había hecho strike en su primer tiro. Micaela no le sirve nada al menos que un strike. Si hay strike, tendremos otra vez un empate. Jefe será histórico en esta eliminación. En la peor eliminación de esta generación. La más dura, la más tensa. Se prepara Micaela Biciconte, la nóminada número cuatro. Micaela, cuando quieras, solo le sirve el strike. De lo contrario, tendrán que desempatar entre los rojos. Viene, 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 viene. Strike. Strike. Muy bueno. Mírenlo. Segundo strike consecutivo de Micaela Biciconte. Y ahí vemos. Tercero, eh. Tercero en esta eliminación. Jefe, ¿qué pasa? Nunca llegamos a esta instancia. ¿Cómo continúa este juego? Venga, Micaela, por favor, acérquese. Felicitaciones por el strike. Tenía mucha presión. Queremos saber, según el Verde, sí, porque ya vino Pito a reclamar. Vos comentaste algo también. Están hablando de que Nacho jugó a menos antes. ¿Cuál sería la estrategia del equipo rojo? ¿Cuál es el beneficio, digamos? Cada estrategia para mí es válida. Excepto que, como participante, uno se tira abajo. Yo creo que Nacho puede dar muchísimo. Eso estamos de acuerdo. Y queda claro que si el jefe ve que un participante o considera que un participante se echa de menos, puede ser sancionado de varias maneras. Pero a lo que voy yo, ¿cuál sería el punto final de esta estrategia? La estrategia es que, como ellos son nomás en filas, quieren que yo vaya con Nacho al teléfono. ¿Para qué? Si Nacho me gana el teléfono, la eliminada sería yo. Y en caso de que Nacho ganara realmente esto, casi seguro que yo estaría segunda en el teléfono, como competiría más con Nacho porque todos seguimos mi teléfono y el de Nacho. Entonces, al tener diferencias, quieren que Okiato gane los juegos. Yo porque estoy atrás de cámara y estoy escuchando a Paio allá que le decía a Bianca, jugá para más tranquila. Acá, déjame terminar. Acá, ahora le dijo, jugá todo porque es más complicado. Entonces, todas esas cosas, si hubiera micrófono se la tarían solo, pero también los hechos demuestran, ponele. Nacho tiró con la de tres, después tiró con la de cinco y tiró un tiro increíble. Son esas pequeñas actitudes que son válidas. Yo no digo que no, pero si hay un reglamento y dicen que hay que jugar realmente al 100%, está bueno que... Como bueno, yo recién a Nacho me separé y le dije a él solo, le dije, jugá para vos, tu equipo lo único que quiere hacer es hundirte. Entonces, sus palabras de Cristian no le sirven porque Nacho, si es inteligente, actuaría como tal y daría todo y se va contento y sin dejar más o menos. Porque el día de mañana, si el equipo rojo no se salva atrás de Nacho o no se para, ahí va a decir, che, tenía que jugar al 100%. Acá nadie tiene seguro la estadía, entonces hay que jugar por uno solo. En síntesis, lo que está diciendo Micaela es que Nacho Nayar está jugando a perder para que pueda ganar los jugos Okiato y él competir con Micaela en el teléfono. Acá está Okiato, jefe, ¿quiere escuchar más o quiere seguir jugando? Usted me dirá. La verdad es que no deseo escuchar más, pero le vamos a dar unos segundos al señor Okiato para que diga lo que tenga para decir. Que primero, Nacho es muy inteligente, no hay que desmerecer a nadie porque estás diciendo de la cara que no es inteligente prácticamente. Y segundo, fue lo mismo que dijo allá y al final perdí el juego. Si hubiera sido así, Nacho me hubiera dejado ganar ese y yo hoy ya me hubiera salvado en los juegos ganando con el strike. Así que son todas mentiras que la gente cree o no cree. La gente es inteligente en la casa, así que va a saber saber. Está bien, muchas gracias Okiato. Sin agredir, por favor. Nadie mienta, sin mentir, no hay que mentir. Jefe, triple strike. ¿Cómo continúa este juego? Nunca sucedió esto en la historia de combate. Justo pasa en esta nominación. Jefe, ¿qué hacemos? Muy impresionante. Vamos a seguir jugando a este juego y vamos a mantener el mismo orden que el desempate anterior. Perfecto. Comienza Nicolás Okiato. Todavía no pasó y todavía no lo necesitaron, pero ¿hay dos tiros como siempre? Sí, señor. Como siempre. Perfecto. Comienza Nicolás Okiato. Podrá ser el cuarto, el tercero. Perdí la cuenta ya de cuánto strike hicieron. Okiato, nominado número uno del equipo rojo. Nicolás, cuando quieras. Se prepara el príncipe italiano. Tira la pelota y viene la comba y viene, viene... Strike. Strike de Nicolás Okiato. Y ya nos estamos mal acostumbrando, ¿eh? Era la rifle de Okiato. Bajo presión, el príncipe italiano respondió. Estaba enojado, además, pero pudo concentrarse en el juego. Strike para Okiato y obliga a los demás a hacer strike. Lo obliga a su compañero Nacho Nayar a hacer strike. Lo obliga a Micaela Biciconte a hacer strike. Nacho, el líder, cuando quieras. El nominado número dos del equipo rojo. Ojo, lanza la pelota. Que fue el único que no hizo strike en el primer intento. Ocho. No, señor. Ocho para Nacho Nayar. Se toma el rostro. Vuelve a fallar el Messi. Miren la replay. Miren la replay. Nacho Nayar fue el único que no hizo strike en el primer intento, en la primera ronda. Y es el que no vuelve a hacer strike. Nacho Nayar queda fuera de los juegos. Nacho Nayar no podrá salvarse por los juegos. Eliminado, el nominado número dos. Y entonces solo resta ella, la nominada número cuatro. Micaela Biciconte, la campeona del equipo verde que no está obligada. Está obligadísima a hacer strike. No tiene otra posibilidad. Tiene que hacer caer los diez pinos como fuera en el primer intento. Si no lo hace, Ocho se salva en los juegos y irá al teléfono. Micaela, cuando quieras. Primero y único intento que le resta. Tendremos un desempate más. Tendrá otro capítulo esta nominación. Viene la pelota, viene. Estrae. Miren la replay. Micaela responde bajo presión. Jefe, jefe, ¿cómo sigue esto? ¿Una ronda más? Parece que un rato más. Pero sí, solamente dos de los participantes pueden salvarse en los juegos. Y queda eliminado Nacho Nayar. Eliminado el señor Nayar. Con lo cual puede volver a la casa si quiere. Ahí va, saluda. Nacho Nayar no logró hacer strike y queda eliminado. Y ahora están, cabeza a cabeza, Ochiato y Micaela. Micaela, Ochiato. El nominado número uno contra el nominado número cuatro. El nominado número cuatro contra el nominado número uno. Pesa la pelota, Ochiato. Primero de dos para el príncipe italiano. Cuando quiera, Nicolás. ¿Será esta la definitiva? Se prepara. Tira, eh. Bien, bien, bien. Diez, 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 diez. Strike de Nicolás Ochiato. Miren la replay. Chao, los diez pinos. Volcados. Strike, Nicolás. No necesitan segundo tiro estos participantes, jefe. Obligada ahora Micaela una vez más a luchar contra la presión. Tendrá que hacer strike. Está obligadísima a hacer strike. No le sirve otro resultado que el strike. Cuando quiera, Micaela. Observa el horizonte. La campeona, el equipo verde. Se prepara. Tira. A ver. Bien. Lenta la pelota, pero firme. Lenta, lenta, lenta. Y señores, Nicolás Ochiato salvado por los Juegos. Ganador de los Juegos, Nicolás, el príncipe de Alvaro, Ochiato. Nicolás pertenece en combate por lo menos una semana más. Y en este preciso momento se cierran los teléfonos. No. No. Gracias por ver el video.